Os voy a enseñar ahora lo que hemos comprado finalmente Hemos comprado los vasos al final que mantienen más tiempo frío o más tiempo caliente las bebidas que le pongamos, ¿vale? Y a mí, esos son para mí No, tú tienes los tuyos Y yo tengo, estos son para nada No, estos son para todos Y son súper chulos, me encantan Si no dura, vamos, un suspiro Creo que fueron ocho euros, ¿eh? Casi nada, mamá No, vale, esto era lo que iba a comer Pero pues finalmente hemos llegado muy tarde Porque sin dar, pues lo diré Sí, estoy grabando Son las seis menos cuarto Casi nada Vale, finalmente las galletas que hemos cogido spicy Las típicas galletas de jengibre han sido estas Que dijimos, piquillo, albahaca y picante Aceite de oliva Aceite de girasol Los hummus Vale, para mí La planta de Navidad pequeña El primer adorno de Navidad que vamos a poner Panetone Panetone normal debe ser este O sea, with banner Mira, mini panetone Voy a lana Al final me cogí las colas de langostinos de surime Con aceite al ajillo Y hemos cogido De Neslejungle el turrón blanco Una vela que se llama jazmín Que huele súper bien Que voy a encender ahora Los paños de cocina Que no sé cuánto me han costado Finalmente Pues lo dicho Vamos a colocar las cosas A ver qué tal huele Ahora como cada año Vamos a utilizar esto Para meter la planta Pero vamos a hacerlo así Vamos a quitarle el plástico Aquí está nuestra plantita de Navidad Good morning Mirad que voz Mirad que voz de Manolo Estoy fatal He encendido el agua Para que empiece a salir el agua caliente Vaya como estamos Nos ha echado muy rápido Porque entre otras cosas Tengo que vigilar a Abril Que no se me ahogue Y que cada vez que tose Estoy como una santa Tenemos que ir al médico Para la revisión de Abril De los dos meses Que ya va a ser tres Pero bueno Y Las citas están fatales Y ahora os cuento Que me voy a hacer caretos Ya hemos llegado del médico No he grabado nada Porque es todo como muy Rápido Sabéis Bueno Tengo que hacer las cosas muy rápido Y Nada Nos vamos a tomar Porque no me lo he tomado A primera hora Aquí está A ver A mí el sabor me gusta Que me decían Es que el sabor A mí el sabor Sinceramente me gusta Pero Pero sí que es verdad Que no es un sabor No es un zumo ¿Vale? Pero estoy notando En el pelo Os lo digo Os voy a dejar el código Los cuento abajo siempre Pero Y el link directo Para comprarlo Mirad Tengo un volumen de pelo Que no tenía antes Y la caída esta de posparto Se ha medio frenado Porque ya no consigo Ya no cojo Ese puñado de pelos En la ducha O sea que Por lo menos Funciona Funciona Vamos Ya os lo digo yo 100% Que estoy súper encantada Con ello Todo el mundo da el mismo feedback De que funciona Muy bien holística O sea que Que no soy yo sola La que lo ha descubierto Este es mi outfit Mira sigo con voz de Manolo Vamos a ir a ver cosas de Navidad ¿A dónde? Al Leroy Merlin Y al Carrefour A ver qué encontramos Es que de repente Se ha empezado a llover Se ha puesto a llover Ya estamos llegando Que no os he grabado al principio Ya estamos llegando Y vamos a ir al Leroy Merlin ¿Vale? Vamos a ver si hay alguna cosa nueva Alguna cosa de Navidad Qué decorados tienen Etcétera Etcétera Por si hay algo Que se me haya escapado Que pudiéramos poner ahora En Navidad En casa Afuera Bueno No sé Pues cosas nuevas Novedades Porque al final Lo que estamos haciendo Es un peto de Navidad ¿No? Entre comillas En plan Tenemos cosas Cada año vamos comprando Cositas de Navidad Y eso se va acumulando En el tiempo y en los años Que luego Al final acabas teniendo Un montón de cosas de Navidad Para luego poner No se trata de comprarlo Todo el primer año Sino de ir poco a poco Ir encrechendo ¿No? Sin más Voy a ver si aparco Y no me como una farola Como hace ya un tiempo Que vine aquí Y me cogí Pensaba que tenía La cámara Y fue con el BMW Y como no tenía cámara Ni pipí Yo estaba esperando Ya podía esperar Al pipipí Que tasca Y le di a la En fin Bueno las que me seguís Sois conscientes De ese momento Tan agradable Que tuve Así que nada Vamos a ver Qué hay En la del Merlin A ver qué tenemos Chicas Vámonos Let's go babes Uy Bajarme del coche Mira Antes me quejaba del coche De que tenía que Tenía que agacharme Para meterme O sea en plan De que estaba muy bajo Y ahora me quejo De que está muy alto El caso es quejarse chicas El caso es quejarse Los Simpsons Mira qué bonito Es precioso El cielo De verdad Yo soy muy pesada Con el cielo Pues que a mí me encanta El cielo Vamos a leer Oili Le doili Lady Merlin Mis botas de cowboy Y el Black Friday No se nos olvide El Black Friday We don't belong here I want more out of life The longer we stay here Our boots get stuck in the mud Let's pack up a life Desde luego chicas Este es el paraíso De la Navidad Si es que cada vez Que llego a leer Oili Merlin Me llevo una sorpresa En la Navidad Porque hay tantas cosas Y tan bonito Me encanta De verdad O sea Entro aquí Y entro en un mundo diferente Me gusta mucho Y no es colaboración Leroy Hola Mirad el pie de nuestro De nuestro árbol Del año pasado Que lo compramos Ahí está Que tenemos que bajarlo Está en el desván Y tenemos que bajarlo Lo vamos a bajar juntas Ay como si me estuvieras oyendo Y es que Me oigo a mí misma así Porque tengo taponados los oídos De que estoy mala Así que nada Vamos a seguir viendo Mirad que Por favor Un árbol Con motivos así africano Y tal Como molaría Cambiarle La distribución O de las cosas Y ponerlo así Motivo africano Molaría Ay por favor Que bolas Estas son mis favoritas Que bolas Que bonitas Ahí está rompe muy fácil Que preciosas En serio Muero de amor Que era lo que yo estaba buscando Bueno Este año vamos a comprar El año pasado Compramos la primera Y ahora tenemos que comprar La segunda O sea la casita Estas cajas de música Vaya A ver cuál cogemos este año Bueno es que en concreto Me tiene que caber En un sitio En concreto Me tienen que caber En donde las pongo Así que Ah vale Ya me acuerdo Queríamos el tren Este año A ver si encontramos El tren ¿Os pasa que cuando venís A estos sitios Os apetece cambiar Todo de casa? Mi outfit de hoy Quiero un espejo De color oro Qué bonito todo De verdad Me apetece cambiar La casa entera La casa entera Cambiaría Os lo juro Pues parece ser Que no hay tren Vamos a ver Si lo encontramos Mirad qué store Por favor más guapo Para la terraza Para el piso Cuatrocientos y pico euros Casi no Estos papeles me encantan Me he dejado invadir Por el espíritu navideño Pero ligeramente No me he pasado No me he dejado invadir Ahí a tope Que me entrara Dentro de mis entrañas Tanto Pero sabéis Me he ido a pagar yo Y le he dicho a la chica Llevo recibiendo mensajes Miniatura Esperad Miniatura para Edu Llevo recibiendo mensajes De que tengo un cheque A punto de caducar Mucho tiempo Digo Se me habrá caducado Seguramente ya Y me dice Espérate Porque a lo mejor Lo podemos solucionar Porque hay cheques Que a veces se caducan Y se pueden reiniciar Sabes tal Entonces tenía Once con algo De euros En un cheque Y me costaba cincuenta Me ha costado treinta y tres euros Lo que he comprado Y costaba cincuenta O sea Ha sido un chollo Pero chollo Luego os lo enseño más Ay Dios Ahora vamos a ir al Carrefour Vamos a Al Carrefour Voy a guardar esto Que nunca guardo los tickets Pero basta con queso Para que no funcione El tren También he estado viendo Papeles de También he estado viendo Papel De pared Jolín Que papeles De pared más bonitos Me dijo La chica es súper fácil De poner además Tal Pero bueno Pensaba Es que es un súper gasto Bueno un súper gasto A ver Es un gasto importante Si quieres ponerte Una pared entera Así del salón Por ejemplo Que es muy grande La pared Bueno a ver No vivo en el palacio De Buckingham Pero la pared es grande ¿Sabes? Entonces bueno Me lo plantearé Me lo pensaré Lo hablaré con la almohada Con Edu de Soslayo Pero si me da la gana Lo voy a coger Y pues nada Pues eso Para lavarme las manos Me queda Me queda Me queda Me queda Me queda Una hora Para ir a buscar al niño Sí Tres y cuarto Y sale a las cinco menos cuarto De un cuarto y medio Así que Iré por él A punto Que estoy aquí al lado A punto saldría Eso ni cuarto Bueno menos cuarto Para ir con más tiempo Porque el otro día Al final fui corriendo La Navidad invade todo Y ahora estamos En totalmente silencio Aquí en el Carrefour Bombones típicos La Navidad ya se ha implantado En el Carrefour Se lo voy a coger a Edu Para colgarlo en el árbol Y darle algún regalito Uno de cada Ahí están Bueno mirad Que de cosas Si me pongo a comprar Todo lo que es de Navidad Para comer Uff Nos ponemos finos y lipinos Mirad Por favor Bueno las super figuras Y los super juguetes Vamos a echar un vistazo también Super figuras Los soldaditos de plomo Me flipan a vosotras Me parecen guapísimos Yo creo que me voy a llevar Un soldadito Me apetece llevar Bueno mirad Este gigante Y estos peluches Que son más grandes Que Alana y Edu Juntos Ay Mirad Aquí están los duendes Ay me encantan Me encantan Me encantan Los duendes Son para jugar Con los niños De que Han llegado los duendes Y luego A ver De Navidad lo sacáis Y decís Han llegado los duendes Y por ejemplo Que si yo Un día se levantan Y tienen pintado Un corazón en la mano O le ha pintado la cara Eso Y dice Ay el duende Y aparece el duende Ahí tirado con el tal Me da guay A ver A ver Que en realidad Eso es lo que consiste Utilizar los duendes Pero luego La realidad Que podéis comprarle Cualquier muñeco Que haga de duende Y ya está Y hacéis con ellos Lo mismo Que se hace Con esos exactamente Que son los conocidos ¿Sabéis? Al final Se trata de De llevar a la imaginación Al niño Y eso Y estás Casi Tations A ver cuál es esta Ah escena del globo Mirad qué barata Pues nos vamos a llevar Vamos a llevar cada año Llevar cada año La más barata Ay que no quedan Oh claro Eh Silvia Claro No quedan chicas Cago en la mar Migos son un pozo Qué pena tú Chicas qué ilusión Qué de cosas De verdad Qué bonito es la navidad Igual podíamos llevar soldaditos ¿No? Bueno cocinitas Yo ya he visto Para que pidan Una cocinita Que me gustó mucho Que es la del La del Lidl Pero No sé Mira Está muy guay Esto también Funciona todo Y esta cuesta 49 Porque hay que tener en cuenta Que cuando pidamos A Reyes Magos Y a Papá Noel Que hay que pedir poco Y bien Porque Estamos en una época En la que Está todo mucho más caro Y si no No pueden llevar A los Reyes Magos Y Papá Noel No pueden llevar juguetes A todos los niños Si los niños Se pasan pidiendo mucho Entonces claro Hay que pedir poquito Para que llegue Para todos los niños Eso por si acaso Está viendo algún niño Que sepa Que hay que pedir Este año Hay que pedir un poquito menos Mirad los baby pelones Este lo tenemos Del año pasado Y tenemos otro Del año pasado Que creo que es este Si es este Lo que no encuentro Es el Es el Lo di en el pañuelo Lo han perdido los niños Así que No sé Bueno aquí están Las plantas Que están mucho más preciosas Y mucho más baratas Que en el Lidl Chicas Nada No hay nadie Está vacío Está vacío Sí Está vacío Completamente Ah mira A ver si hay sábanas De navidad Estas sábanas En casa Entre la calefacción Y todo Nos cocemos Pero mira Qué bonitas son Mi papada Todo el rato Manteles de navidad Súper bonitos Para poner la mesa Tampoco me voy a complicar En poner la mesa La verdad Me mola mucho El tema de hojas Todo verde Copas Pero bueno Con las manazas Que tiene De nos dure la copa Un minuto Menos Nosotros somos Más de esto Usar Y tirar Digáis Mirad Qué bonito Qué bonito Para Alana Menudo tacto Qué guapo Aquí para Alana Que me guste Algo de Miki Tiene que ser Alana le encanta Miki 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 Realmente el color Que es Chulas por favor Diciosas Qué precio tienen Ay mirad 22,99 Mirad Qué bonitas 22,99 Y qué talla Hay 37 A ver Vamos a probarla Qué bonitas son Bueno yo uso el 36 Presto meter aquí el pie Hacen un poco de daño La horma no es muy agradable La horma no es muy agradable Chicas Pero bueno Por 22 euros Está muy bien Muy pero que muy bien Como siempre me quedan Medias Chicas No puedo Me tengo que ir Para variar En fin Me iba a parar a comprar Comidas y un pollo Que me encanta el pollo de aquí Pero igual vengo con Edu Porque No me da tiempo Si me paro Había dos personas delante Iban a paso mosca Así que Y ahora está lloviendo No me he cogido No me he cogido la chaqueta Mirad No me he cogido la chaqueta Y ahora Vamos a mojarnos un poco Tiene que haberme cogido la chaqueta Para no mojarme 37 euros Y he cogido una y menos Pero bueno Igual me pongo aquí Igual hoy me tiro el pisto Y me vengo a merendar con Edu Al más o menos Por el niño digo Ay Dios Que se pone más fuerte Pero que pasa Pero que inventos este No me gusta nada conducir lloviendo Eh chicas Encima Que la Esta del colegio es Tremenda La carretera del cole Me he dado miedo Hemos llegado a casa Va a tomar una kombu De Té Verde Hola Edu Y voy a preparar ya Los potitos Y yo Y yo sí Ay que rico está Bueno lo de cenar Como comprenderás Son 6 menos 10 todavía Edu que metiste en la boca El agua por favor Vale aquí es donde hago yo Los purés De los niños A presión Mamá tengo mucha Mucha Sí Pero mucha Mucha Sí Uy que dolor de cabeza Mamá la quiero Es por las coletas estas Mamá la quiero ¿Qué quieres? Que lo cocino Hombre porque esto es para mayores Edu Lo quiero hacer yo Bueno a un futuro algún día lo harás Vale Vale He llevado a pelar una cebolla para darle sabor Porque me encanta El sabor de la cebolla Tenemos a Ana ahí chillando Porque está un momento en el corredito Porque es que si no Se me hace imposible hacer esto Pues quiero hacer Lo más rápido posible Edu ya Lo más rápido posible para llegar ahí con Ana Entonces tenemos La cebollita Lo primero Hoy le voy a echar un poco más de ajo Vale Voy a echar tres ajitos Porque les gusta ahí el saborcito En crudo tiene Pierdes las propiedades buenas que Bueno tiene propiedades buenas Pero las mejores propiedades es en crudo ¿Pasa que? Como que en crudo Chungo comerlo Hay ajos que no pican nada También os lo digo Pero este no es el caso Seguro En Uria Si me estás viendo Hoy he comido 90 gramos de cefi Un pan de estos tipo guas Y un monster A ver Vamos a echarle esto Que es el repollo El repollo le da un toque Un sabor Brutal Edu que hace Por ahí Bueno no tengo gana Pero a ver si me entendéis De ver que Ana ya habla A ver si Tengo ganas de que hable Pero a la vez que hable Significa que hemos adelantado Unos cuantos pasos adelante En los que ya han pasado tiempo Y se ha hecho más mayor Entonces bueno Quiero pero no quiero No sé si os pasa ese amor-odio De querer ver a los niños Ya que hablan Para interactuar un poco más con ellos Disfrutar un poco más con ellos Y ver los alumnos aquí Hablando entre ellos Que bueno Se entienden Se entienden Lo que pasa es que No habla casi Vale le voy a echar el nabo Que en vez de patata Le he hecho nabo Déjalo porfa Edu Vete Vete a por los calcetines Y póntelos Porque vas a coger frío Si no no puedes estar en la cocina Acaba de coger los granos de blonda Sin venir a cuento Y tirarlos ahí Porque sí Porque le dio la gana Y eso está muy mal hecho Edu Y yo no estoy contenta Que lo sepas No No, no, no estoy contenta Si yo sí Pues si tú estás contento Ahí a tú Pero a mí no me tienes contenta Vale Muy mal Pero aunque me des un abrazo Yo no voy a estar contenta Porque lo que acabas de hacer Está mal hecho Mamá Te doy un abrazo Para que te des contenta Vale A ver si estoy más contenta Sí Oye Una cosa Tú con el abrazo ¿Me puedes quitar la barris barris? Y el catarro Con el abrazo ¿Podrás? Porque Si puedo quitar la barris barris ¿Me podrás curar? Y quitar la barris barris Y para tener Para tener el dominal Claro Aquí tiene el dominal Están escondidas Pero están ahí Sí Claro mi amor Todos tenemos Y la barriga Todos tenemos De ahí a que se vea Es otra cosa El ruido ya no vas a venir bien Oye Estos tomates Son maravillosos Tip-tok se llama Que no Tik-tok ¿Eh? Tik-tok Y bueno Me encanta Bueno tal que así que Cebolla Ajo Repollo Zanahoria Tomate Y ajo puerro Y ahora vamos a echar Pollo Ya Vale pues lo tendré en cuenta Eh cuidao que te cuesta No quiero decirle aquí uno Mamá Dame aquí uno Espera Abril Hola 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 Oh Holy night The stars Brightly Shining Pues mientras tanto Se hace el pushero Eh Voy a esperar aquí Viendo como juegan los niños Intentando relajar Intentando relajarme Creo que no va a ser posible Pero bueno Y la pegatina ¿Y qué quieres hacer con la pegatina? Esto está babado Vale os voy a enseñar Lo que Lo que he comprado Vale A ver Oí lo de los pelos La gran sorpresa De lo que hemos comprado De navidad Para el árbol Eh Nos lo voy a enseñar Hasta que no pongamos el árbol Pero mirad este Este es para poner el árbol Yo Nos hemos comprado Al final esta ¿Qué os parece La casita de navidad De papá noel Que va en el globo Para traer los regalitos ¿Qué os parece? ¿Entiendes? Y apaga Pero bueno Da igual El caso es ¿Te gusta? A ver Una vez solo Muy bien Ahora tú Ahora tú Ahora Alana Y ya lo guardamos Venga Porque esto hasta navidad No lo podemos sacar Venga Quita Quita Deja a Alana también A ver Alana Otra vez Me acaba de mirar Con una cara Alana No A ver Deja a Alana un momento A ver No quiero decir yo A ver Pero espera Alana otra vez A ver A ver tú Que de luces Eh A ver tú Ahora deja la lana Ahora deja la lana Por favor Deja la lana Por favor Muy bien A la hora No guardamos ¿Por qué no guardas? Porque esto es para navidad Esto Que os dije que iba a coger uno de cada Son adornos para el árbol Con mucho cabrozón Mira Te gusta Ni que supieras lo que es Bruja Y esta velita Que me ha gustado mucho Y huele Como a galletas de jengibre Y mantequilla Mira como huele la vela Huelela Es vela Sí pero huelela Venga huelela ¿Cómo huele? Huele bien eh A ver Huelela tú a Alana No 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 sé Bueno Bueno Ahora También le he cogido esto A lana Por 9,99 Que me ha encantado Y es de 3 a 4 años Pero yo creo que le va a sentar bien Vamos a probárselo Mete Pero cómo estás tan guapa Ahora te doy pegatina Pero tú Cómo estás tan guapa Es turquesa Edu por favor Es turquesa Mirad qué bonito No, las perchas no eh Las etiquetas sí Pero las perchas no ¿Qué hacen? No quiero la ¿Te gusta Alana? No quiero la tela Estoy hablando Vale, estoy hablando ¿Te gusta Alana? A mí ¿A ti te gusta cómo le queda a Alana o no? No ¿No te gusta cómo le queda? No ¿Por? Le queda pequeño No, le queda perfecto ¿Qué tal Alana? ¿Te gusta? No Yo lo quiero por fa El como completo Mira El muñequín Lo quiero probar yo por fin Vale, venga A ver Alana Quítalo Alana Venga Quítalo Vamos a quitarlo Venga Sácalo aquí Muy bien A ver ahora Edu ¿Cómo le queda a Edu? Lunares ¿Qué tal eh Edu? Me gustan más los lunares para la niña Ah, mira lo que lleva aquí Lleva para guardar el gorro Pero tiene gorro también A ver Tengo gorro Madre mía Pero es que te queda súper pequeño Tengo gorro ¿Te queda pequeño? Esto es para Alana, cariño ¿Te acuerdas cuál tienes tú? El azul y el marrón El azul y el marrón Claro, mi amor Alana no tenía ningún chaleco Y tú tenías el marrón Y el azul ¿De este? Sí, de este tipo Y bueno, está guay esto Que no lo había visto Que de aquí sacamos la capuchina Así que muy bien, muy bien ¿Eh? Para esos días que no hace ni calor ni frío Te amo Que te como Sí Por la capucha Eso es Que te como